y afuera por japón y 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 el arroz del gordito a creer eso se llama salud saludar con arroz ajeno mira no 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 la nomás la presentación del arroz no miren a mí ahí sí me da permiso si definitivamente no usted me dijo que le hiciera fría y después la hice pero no viene así no es que ella no dice que está fría o no está fría para que ya lo probó y no le gustó no no y y y en serio eso y 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 yo no almorce ella no almorce porque yo dije voy a agarrar los con todos y yo cuando había estado viendo frijoles con huevo de que quería yo pero me aguanté solo porque día hoy si voy a voy a comer ahorita sino que para sentirle sabor a lo que estaba probando porque si no me va a sentir sabor la mona fotógrafo volvió a repetir a los rabos en la roja y no lleva camarones yo en serio y donde viste de esto de cómo iba a quedar y todo así hay que ver cuánto va a quedar cada uno no me digas que fuiste el último para esto yo nunca le he visto lechita es que es pre-presentación ay le echó leche al salporba ahora si te fuiste a ordeñar me gustó yo mismo me pregunté y por qué fue de aquel volante y en el pasito por favor denme cabalenme Sam، qué peso te sale todavía sa' joven Por eso eso Ahí, ahí Sí, le antoja A mí no, ya me acordé de muchas cosas Se mira presentable Ya está me abrazando, marica Ya tengo mucho con Armando Y con Chugar Otro marica Me llegó a mi vida Vaya, ¿quién falta? Chinga Falta el gordito, falta chinga El diablo No, el diablo, no, yo pegué la cara del diablo Era, pero no pude Son pedazos de la cara del diablo Era Chugar, mire Chugar Mire Chugar, mire Chugar Donde usted quiera, papá Chugar Y ese es el arroz de Armando Yo por ser su mujer El arroz de Armando Yo por ser su mujer le voy a dar diez Amor, por mí se va a llevar al primer lugar Ya va a ver Imagínese, imagínese diecisiete años La presentación Veinticinco años Y ni, 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 ni los puede enderezar Que uso Y no me lo puedo sacar de aquí Porque Es que para todos Yo creo que en toda la historia del 4K Va a haber un peor calificado como nunca Sí, mire pues Como jamás en la vida Agradeceme que te estoy ordenando Tu plato No seas desordenado Oye, acabo lo que dice la Jenny Y se caja como que es la zanja de ella Dice, negra Debe de la api Dice yo Chelita Chelita No sé si le para Apurá, mi diablo Recepción, bye Miren, el diablo Bueno, esto iba bien hasta que vio lo de en medio Sí O sea, esto bien Esto bien Pero esto Esto es como un cerro Y unas balsas alrededor Oh, y ese Y ese es un lago Y ese es como una isla Y aquí se Acopora como Como árboles Oh, I catch you Sí Ok Esto representa eso Yo comprende Lo que tú estás diciendo, ok Usa tu imaginación I catch you I catch you Ok Ketchup 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 Vaya Entonces, ¿quién falta ahorita? Nadie Armando, ¿estú ya estuvo? Ah, el gordito El espacio del gordito está aquí, va Aquí hay espacio, gordito Ya está, cama Vaya Lo correcto sería irlo ordenando como de dulce primero No, 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 no No importa, no importa Ah, bueno, entonces No pa' darle a res que no te voy a escaparar Y acabo lo mismo, reducción ¿Qué va a ir? El gordito El gordito Nadie El gordito El gordito El gordito Este suyo también, gordito Uno es con quesillo y el otro es solo... Ah, que de buena razón Yo le iba a hacer con queso No, este, envueltos de pacaya Pero también hay con quesillo Con queso Gordo De tu novio Uy, no, niños El novio de aquella niña Ah, sí, de la mona Me disculpa, no me hagas ofensa en mi vida Oye Vuela, diablo Ya tuve suficiente con que me dijo lucer, ¿ok? Vuela, diablo Y apuesto que esta comida la gente va a comer A esto sí, dígale lucer Oye, mona Sí, a esto, dígale Dísela, Nayeli, que vos sos la lucer Por haberte quedado con el diablo ¿Ah? Que vos sos una lucer Por haberte quedado con el diablo No, 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 no Es que si él es un lucer Es que si él es un lucer A él le lucer Que le diga lucer Porque ni cocinar puede Y no es lo mismo Pues si la mona está con un lucer ¿Qué es ella? Lucer Lucer Obvio Le gané 10 dólares a Franco Sí, ese camarada ¿Cómo? Tan fácil, ¿cómo? Es que me puso el reto De reventar el huevo Y yo por fregar le digo ¿Cuánto me vas a dar? 10 dólares ¿Me dices? Ah, ya ves que me estaba jugando Pero porque quizá Le diste vuelta a medio ¿Para que no va? Ni el hombre más fuerte del mundo Lo revienta No, es que No, lo revienta Sí, lo quebró Aquí, aquel lo colocó Y me dijo que lo quebró Es aquí, aquí Es que ahí a medio Le podés dar vueltas Así Pero no hay que decirle a Franklin A Franklin Le ganó La luz La luz Vaya Entonces Están listos Aquí ya no falta nadie Ya no Vaya Ya estamos todos Digo Cuela ¿Qué pasa con eso? Que ya se incluye ¿Cómo? Me refiero Ya estamos todos Normalmente hubiera dicho Ya están todos Como que dice todos Ah, no Eso después Tiene que ser O sea, estamos Porque estamos Todo el equipo Ah, pero es que faltaba La mera Mera Faltaba la mera Mera Ahí, por favor A la par Lo que la princesa dijo Tiene un poco de razón ¿De qué dijo? Que dijimos Los que son postres Para el último Que son postres Sí, exactamente O sea, que de aquí va a comenzar Esto Esto Y las torrejas Serían de último A la princesa Ayúdenle Antes que lo Vaya A poder Chinga Y chele Pasen sus comidas Para adelante Eh, Anayeli A la chinga ¿De qué pasa? No, que está bien Que participe Quiere decir Que ya no quiere ser Una luce Ya no quiere ser Una luce Eso es bueno Con ganas Que pierda Cuesta niña Le va a dar vuelta A esto Sí, peligro Peligroso Cuidate Peligroso Sí, peligroso